El presidente de la república afirmó estar lejos de la campaña política y sostuvo que el Frente Amplio lo cuestiona para evitar hablar de la reforma de la seguridad social. Pero estoy lejos, re lejos, re lejos. No quiero dar manijas, pero primero, y no es comparación, pero termina haciéndolo, disculpen. No hablé en cuatro años y tantos meses, nunca hablé del Partido Nacional y de la coalición. O sea, no tuve expresiones de que votara fulano, de que votara mengano. No fui un comité de base o un local partidario. No hablé de quién tiene que ganar, no tiene que ganar. Se sabe quién quiero que gane, pero no lo hablé. Entonces, es hasta gracioso de quienes tuvieron candidatos, tuvieron presidentes que hablaron de sus partidos políticos, hicieron política partidaria, cuando en realidad lo que yo voy a hacer es defender una ley. Y le voy a decir más. Yo creo que se están sacando el lazo con la pezuña, lo que no quieren hablar es el tema. Entonces cortan por la tangente. Dicen que yo estoy cometiendo una inconstitucionalidad, que si es dicho de paso que la denuncian, si es así, claramente no es. Lo que no quieren es hacerse responsable. Lo que está faltando acá es responsabilidad.